Madre mía... Si te dejas solo... ¿Seguro? No, no hay otro lado de mi chaval... Siempre nos entregamos a cualquier cosa que nos proporcione una motivación. Para mí, fueron los marines. Me había alistado seis meses antes con Will, mi mejor amigo. Ahora estábamos en la otra punta del mundo, desplegados en Corea del Sur. Éramos compañeros de fatigas. Por muy feo que se pusieran, siempre podía contar con él para seguir con vida. No sé, Michelle. No puede ser tan malo. Estoy empezando a darme cuenta. Para esto nos alistamos. Mi viejo era marine, así que no me dejó muchas opciones. Vaya graficazos. Yo también me alisté por culpa de mi viejo. Aunque muy bien para huir de él. Es imposible alejarse más. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Atención! Tenemos las órdenes. Inserción en la zona Epsilon. A lo bruto, tal y como les enseñaron. El juego este promete. ¿Todos saben de qué va esto? ¿Todos saben a dónde tienen que ir? ¡Hurra! ¿Todos listos? ¡Hurra! ¡Adelante! Mitchell, Irons, ustedes primero. Acabemos de una vez. Corea del Norte estaba invadiendo Seoul. Teníamos que detenernos. Vamos a Corea. Vamos a ver que nos espera en Corea. Badger 01 a la espera. Estamos en una cápsula ahora mismo. El descenso en el punto 3159. Repito, 3159. Confirmado y verificado. Agárrense todos. Allá vamos. Como en el entrenamiento, Mitchell. Vamos. Vamos para allí, a ver que pasa. Vaya flip, tío. Nos vemos al otro lado. Sí, compañero. Spaceman. Veo fuego enemigo en nuestra trayectoria de descenso. Recibido Badger 01. Agárrense. Uf. Agárrense. ¡Me deis, me deis, me deis! ¡Mitchell! ¡Ciérralas con puertas! ¡Mitchell! ¡Vamos, Mitchell! ¡Vamos, Mitchell! ¡Hágalo! ¡Ciérralo, ciérralo! ¡Mitchell, vamos! ¡Ciérralo! ¿Qué dice, tío? ¡Joder! ¡Pero si le vieran la tecla! ¡Aguérrense! ¡Mitchell! ¡Ciérralas con puertas! ¡Venga, venga! ¡Voy, voy, voy! ¡Vamos, Mitchell! ¡Hágalo! ¡Estuve! ¡Estoy en ello! ¡Estoy en ello! ¡Mitchell, vamos! ¡Cóngelo! ¡Dios! ¡Restometiendo punto de descenso! ¡Madre mía! ¡Si le estuve dando y nada! Menos mal. ¡Ya salve al tipo! ¡Mierda! ¡Sujétense! ¡Dios! ¡Que flipeee! La verdad es que creo que esto es una pasada ahí. Parece ser que sí. Dime. La puerta. Sacarnos del horne. Y... ¡Pumba! Tengo una fuerza que flipa. ¡Esto es Corea! ¡Mierda! 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 Tenemos uno. Sí, señor! Suacuayema Bueno, estamos ya en Corea. Vamos a seguir con el objetivo del juego. X7 Vale, vamos a ver. Estos láser, no La peña, eh, con armamento fuerte Vamos a ver, venga Vaya pasada, tío El arma es hasta digital, tío Vaya flipada de juego Vamos a ver Por aquí hay una buena caída Hay una zona despejada por aquí Tendremos que saltar Atención, preparen los impulsores Recuerden, ráfagas cortas para controlar la caída Cuatro para activar la lluvia El puesto de mando debería estar delante Es decir, que... Vaya flip, tío Yo no sé ni de qué manera aterrice ahí, pero... Pero casi nada En una de estas fue que yo aterrice En las cápsulas estas Esto es sumamente tecnológico ¿Este quién es? Robocop Madre mía ¿Dónde tengo que ir? ¿Dónde tengo que ir? ¿A qué? ¿Pero quiénes son ustedes? Pelotón Badger de la 227 Somos el apoyo del equipo de Emo 1 Ya han salido Creíamos que los habían machacado ¿Cuál es su posición? Dos kilómetros al noroeste En 775 Muy bien, avanzamos Vamos allí Hemos localizado un enjambre de drones Que se dirige hacia su posición Recibido Atención, todos alerta Todos para allí, vamos Hostia ¡Cuidado con la cabeza! Mi madre Pero esto que... ¡Vamos! ¡Contacto! Si le pe... ¡Ah, bien! Recargar, recargar Vamos a ver Vamos a ver Vamos Vamos, vamos Vamos por aquí El juego está haciendo una flipada, la verdad ¿Dónde está? Ahí Ahí está Vamos Vamos por aquí Venga Yo voy a subirme directamente Aquí vienes El encambre ¡Agállese! Drones Drones Ah, como esto me cubro Dale, vale, vale, vale A cubierto A cubierto A cubierto Protéjanse Que alguien use esa torreta Vale Vamos a ver ¡Mitchel, vaya a la torreta! ¡Mitchel, vaya a la torreta! ¡Usa la torreta, soldado! ¡Mitchel, vaya a la torreta! ¡Aleje a los drones! ¡Necesitamos tiempo para que el PM se cargue! Toma, toma, toma ¡Dispare a los drones! ¡No los estoy haciendo! ¡No los estoy haciendo! ¡EM al 50%! ¡EM cargado! ¡Dispárelo! ¡Ohhhhhh! Uff, muchas armas potentes para mi aquí tío ¿Pero y qué proporciones tengo yo en Madrid? Estoy flipando como juego este, pero no ¡Vamos, vamos! ¡Tenemos que pasar por este hotel! ¡Qué flipa tío! Por este hotel, venga vamos a pasar por el hotel este Voy en plan que a mi casa va adentro No sé ¡Más enemigos! ¡Hostia! Me dispararon aquí, pero de una manera bárbaro Ahí De aquí hay uno Venga, ya está Es ahí palpel Vamos a ver, aquí Ya no, solo disparando Uff, cúbreme, cúbrete A ver si se me va la sangre esta A ver, ¿dónde está? Vamos a por saco ¿Avanzamos o no? Ah, espérate que hay uno aquí Uno aquí que quiere ganar Vale ¿Avanzamos o no? ¿Pulsaje ahora? ¿Pulsaje ahora? ¿Pulsaje a la una? Pero viste, acaban de ver la granada esa, tío Aquí hay cosas que yo estoy flipando auténticamente Contacto a las 11 Contacto a las 11 Vamos allí Venga, muere Ahí ¿Dónde hay uno aquí? Está disparando desde el suelo En la de este ¿No? Ahí está Vamos a ver dónde está Vaya flipes de juego Aquí Yo ahora mismo estoy alucinando No sé ustedes, pero yo ¿Otra vez? Voy a cruzar al otro lado Preparen los impulsores ¿Otra vez? Es otra cruzada El hueco volando ¡Tío! ¡Su turno, Mitchell! Mi turno Mi turno es que estoy ahora En un sitio A ver, a ver, a ver Es que hay un aprietezo Vamos a ir por aquí Esto no es la instrucción, ¿eh, Mitchell? Toda la ciudad Mierda Tome esa mierda Siga adelante Ahí está la lanzadera Habok Es el objetivo Busquemos al equipo de demolición Se ha encargado toda la calle La lanzadera Habok Los norcoreanos destrozan carreteras principales Vamos a tener que rodear el socavón Para llegar a la zona comercial Vale ¿Ese para qué hay de sender? Con seguridad Venga, vamos a ver Este tío Vamos por aquí Vale Equipo Demo 1 Aquí Badger 0-1 Están ahí Cambio Ya llegan Nosotros vamos a pie Llegaremos en 15 minutos Vamos allá Estamos transformando nuestra posición Corto Vale, démonos prisa Equipo Badger Drones Drones Drones, Drones Que me están disparando de todos lados Siga Siga Vamos 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 Darmos una flipada Vamos Vamos A ver Esto es Mira Por el vagón de metro Esto es Esto es Que mierda Este Esto es Esto es Tú Vamos por aqui Esto es una ciudad totalmente destruida Están soltando humo, lance una granada marcadora A donde me lanzo, tío? Este juego es una flipada, que armas que todavía ni han salido del mercado Granadas marcadoras Totalmente eliminado Estas tías son mías Vamos pa' aquí Estamos ahora mismo dentro de un centro comercial Es que tendré que escanderme Vamos a seguir por aqui Vamos a seguir por aqui Este Mitchell, abra esa puerta A ver, siempre tengo que abrirlo todo Cuidado Somos aliados Identifiquense Fuerza de rescate de Atlas Llevamos un Vip Como esta la cosa al sur Es un puto desastre Mejor salir por el tunel del este Entendido Buena suerte, vamonos Conmigo Venga, vamos a seguir Venga, vamos a seguir Will, no es la empresa de su padre? Si Tienen el mejor equipo El mejor sueldo Que hace con nosotros? Quería servir a mi país No a mi viejo Dejense de chachara Tenemos compañía Dejense de chachara Una patrulla Elimínenlos Mira esta peña Venga Venga, venga Estamos forzados Ya estan eliminados Vamos por aqui Meto los kamikaze, tío Y no prendo Venga Hostia Mi madre Todo el arsenal que vino Ahí, tío Venga Vamos a entrar Pa'quí A ver Ahí Vamos pa'quí A ver Hostia Tío Mi madre Uff No No La cola de esas será? Ah, ahí arriba Tocantanme los come Pa'quí Tío Parece que hay yo Hay otro ahí arriba Venga Vamos a pasar por ahí Vamos pa'quí Hostia Vamos Tengo que descargarme Aquí hay un norte que quiere Parece que quiere Ahí Hostia Madre Venga Asoma la cabecita Venga Ahí Vamos Perfecto Y este de delante Corma Está haciendo Que no A las cuatro Está muerto A las cuatro Vamos a seguir Allá vamos Tenemos que ir Por aquí Hostia Ahora sí Ahora sí Que Vamos a seguir vamos mi madre todo lo que teniamos estoy armado hasta los dientes vamos a ver por aqui vamos a ver a donde nos llevan donde esta esto aqui vamos mitchell lánzate al vacio ahi esta la lanzadera Havok el equipo demo estará cerca allí estan muertos vale vale veo sus explosivos todavia podemos conseguirlo no somos un equipo de demolicion pero si nos quedamos esperando a otro equipo la lanzadera cambiara de posicion iria por las cargas señor cubranme seguro Will si puedo hacerlo vale michell vaya con irons coja el drone artillero nosotros lo cubriremos adelante venga vamos para alla todos en el balcón en el balcón se que si essa no entiendo hasta el sol a la hora te quedas mas con va a el norte y el norte Hostia, no le doy aquí Vamos a ver Hostia, no se donde cojones me están disparando A ver con la puerta en plan Camila casi La lanzadera está abritada Y hay que encontrar un panel de acceso Y colocar las cargas dentro Entendido, señor ¡Mitchel, sígame! Vale, asegurémonos de que los enemigos no murieran en vano No, vale, no escapo Vale, no escapo Vale, no escapo Vale, no escapo Vale, vale, vale Vale, vale Vale, vale A ver, ahora tengo que ir El equipo demo ha caído Estamos intentando completar la misión Venga, vamos A ver, tengo que ir ¿Dónde va? Venga, vamos, ¿no? Yo tengo que ir Yo no sé qué mierda es, pero Tiene Madre mía lo que me están dando Pero dispara, tío Vamos a hacerlo, no disparas Así me acribillan Venga, vamos Voy a meter aquí porque me están dando lo que no está escrito Venga, vamos Está aquí Este tipo no se fue Vale Estable Toma Vamos, la batería Ahora tengo que ayudarte Mierda Creo que tengo el brazo roto Joder, qué dolor Vale, tire Mierda No se preocupe por el temporizador Otra vez Tire Estaréis pecando Debe irse, vamos Madre mía Si te dejas zorro No pasa nada Seguro No, no hay otro lado Un chaval Un chaval Voy a armada Vaya 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 armada ¡Spaceman! ¡Badger 2 ha caído! ¡Necesito una ecuación! ¡Estoy herido! ¡Aguante! ¡Sálvame! ¡Estoy hecho polvo! ¡Tú dese conmigo! ¡Se pondrá bien! ¡Ayúdame! ¡Vamos, por favor! ¡Vamos a llevarlo a casa! ¡Venga, llévame! ¡Que estoy hecho polvo! ¡Hostia! ¡Ese brazo no será el mío! ¡Porque si no, madre mía! Vale, youtuberos por el mundo Después de haber iniciado el primer capítulo de este grandioso juego del Carlos Dutti en modo campaña Pues ya seguimos con el siguiente capítulo que promete para el siguiente vídeo Así que nada, youtuberos por el mundo ¡Hasta la próxima! Bueno, youtuberos, dejamos este vídeo por hoy hasta aquí Si le ha gustado, darme gusta Y no olvidaros de suscribirse a mi canal PJLeonard1 ¡Hasta la próxima!